La Santa Misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por los diferentes medios de comunicación. A unos pocos días de la Navidad, la iglesia ruega vehementemente que las nubes lluevan al justo y la tierra brote al Salvador. Pero, ¿qué ganaríamos si al venir a visitarnos el Señor no encuentra una actitud adecuada en nuestro corazón? Por eso, hoy concluimos este tiempo de preparación que es el Adviento, dejando que Dios desarrolle en nosotros la apertura y docilidad necesarias. Hermanos, vivamos esta Santa Eucaristía. Recibamos a quien la preside. Dice... Cantad alegres a Dios ¿Quién es? Habitantes de toda la tierra Servirle con alegría Servirle con alegría Venida de su presencia Con regocijo Reconocer que Dios es Dios Reconocer que Dios es Dios Él nos hizo Él nos hizo Y suyos somos Él nos hizo Y suyos somos Pueblos suyos somos Y ovejas Y ovejas de su trado Cantad alegres a Dios Habitantes Habitantes de toda la tierra Servirle con alegría Servirle con alegría Venida de su presencia Con regocijo Bueno, a esta hora del día Celebremos Damos gracias al Señor Que aquí en las horas Del Espíritu Santo Estamos de fiesta Ya hemos empezado en Limón Ya estuvimos en el Estadio Limón Hemos estado en Limón Centro Hemos estado también En el Telílico Helicóptero Repartiendo También para las barras De Parismina Hoy, domingo Domingo Estadio Nacional De mil en la mañana De mil en la tarde Todos al Estadio Nacional A compartir Orar A ofrendar A que todos los niños Puedan tener También tenemos la oportunidad Con tanta gente De Opara, Guanacaste Limón, Upala Empezamos hoy Pongo todo esto En manos del Señor Ayúdenme a orar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia Y la paz de Jesús Que viene Este con ustedes Y con tu Espíritu Acudamos a ese Dios Que es tan bueno Y que viene con nosotros A nuestro lado Día a día Le damosle perdón Por las veces Que hemos fallado A un Dios tan bueno Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación El Señor Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor, Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Todos Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, Cristo Ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, Cristo de piedad, de piedad de nosotros. Señor, Señor de piedad, de piedad de nosotros. Señor, Señor de piedad, de piedad de nosotros. Oremos, te pedimos Señor que infundas tu gracia en nuestros corazones para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Para que la Pascua tenga efectos en nosotros, Cristo quiso vincularnos a Él asumiendo nuestra humanidad. Nosotros debemos aceptar este don maravilloso disponiéndonos a compartir cada paso de su vida. Como no es una tarea sencilla, la palabra de Dios nos mostrará el camino al tiempo que nos capacita para seguirlo, pues cuando el Señor habla, nos comunica su espíritu. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá. De ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que va a dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorar a su pueblo, con la fuerza y majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos y mira a tu viña, visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué? Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío. Vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío. Vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y escuchamos el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz, a voz en grito, exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya por la palabra. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Oh Dios que te alabe los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Pueden sentarse hermanos, ahí donde ustedes se encuentren. Dios es bueno todos los días, todos los días Dios es bueno. Qué lindo hermanos, en este día, día del Señor, nos encontramos de fiesta. De fiesta del norte a sur, de este oeste. La tierra entera se llena de alegría, porque llega la Navidad. Ya estamos a las puertas del 24 de diciembre. Luces por doquier, porque viene el que es la luz del mundo. Regalos por doquier, sino que se diga en el Estadio Nacional. Estamos este día, ya empezamos el 17, empezamos allá en el Telire, en Limón. En los estadios, en diferentes regales de Limón. Nos queda Punta Arenas, Guanacaste, Upala, Isla de Chira. Bueno, gloria a Dios, ¿por qué tantos regalos? Porque Jesús es el regalo del mundo. ¿Por qué tanta alegría? Porque llega la alegría. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, nos llenamos de alegría. El Espíritu Santo nos llena de alegría. Domingo pasado, recordamos Domingo Gaudete de Gozo. Donde dice, alégrate hija de Sion y salta de gozo. Da gritos de júbilo. Nuestro Dios es un Dios alegre, un Dios que quiere la alegría en tu vida y en mi vida. Tenemos que celebrar, celebrar sanamente. Las fiestas de la Navidad, la Navidad del Señor. No son las fiestas de fin de año. No, 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 no. Son las fiestas de Navidad. En la fiesta de Navidad lo que cerramos no es una fiesta como cualquier otra. En la fiesta del nacimiento de Jesús. Por eso no puede cambiar y no permitamos que se cambie ese sentimiento. En la Navidad, el nacimiento de Jesús. Nada de más de fiestas de fin de año. Fiesta de Navidad. Es Jesús el natalicio, su nacimiento. Es que celebramos. Gracias a ese nacer de Jesús vino la salvación del mundo. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué lindo. Hoy vemos la alegría una vez más en el Evangelio. El Evangelio siempre nos trae la alegría. Por eso el Papa nos escribió el documento tan lindo. El Evangelio de la alegría. El Papa Francisco es el Papa. En los pobres el Papa de la alegría. Ha visto que el Papa no es cuadrado, no está con muchos protocolos. Porque entendió el Espíritu. La Biblia dice la letra mata, el Espíritu da vida. A veces si somos muy cuadrados nos podemos ahogar. La letra mata, dice la palabra, el Espíritu da vida. El Señor ha venido para nos dividir en abundancia. Cervemos la vida. Cervemos la Navidad. Que se note que estamos de fiesta. Pero una fiesta cristiana no pagana. Porque si no al final echamos a perder. O sea que le pase como una señora que estaba celebrando el bautismo de su hijito. Y llevó tantos invitados que ya no cabían los juguetes y los regalos. Entonces el niñito se va a quedar dormido. Todo el mundo lo estaba chineando. Y pronto el otro día nadie sabe quién tenía el niñito. Y lo pusieron humildemente en la cuna. Y todo el mundo era juguete, juguete, ya no cabían. Y regalos y regalos que empezaron a ponerlos sin que se dieran cuenta. Que le echaron todos los juguetes encima al niño. Luego andaban buscando al niño. Y nadie lo encontraba porque estaba por encima de los juguetes. Así pasa a veces en la Navidad. Muchas personas están tan ocupados por el aguinaldo, por los tamales. Que por esto, que por el partido, que por esto. Por los problemas, por las dificultades, que por la cochinilla. Que por esto, que por el diamantazo. Que por esto, que por el otro. Y nos olvidamos de la Navidad. Que es Jesús. Nos olvidamos de Jesús. Él es el Señor de la Navidad. Tengamos o no tengamos regalos. Si tengo el regalo del cielo que es Jesús. Su gracia me basta. Prefiero no tener nada que tenerlo a Él. Que tenerlo todo sin tenerlo a Él. Tu gracia me basta. Podemos tener tamal o no tamal. Pero debemos tenerlo a Él en familia. ¿Qué hiciéramos con tantos regalos? Si la familia está dividida. Un reino, la Biblia dice, un reino dividido no subsiste. Si la familia, los papás de manera especial están divididos. ¿Quiénes sufren? Los hijos. Un fin de semana, un niño para allá donde el papá. Como una bola de ping pong. Hay parejas que son, verá, como una bola de ping pong. O como llega una pareja. Dios, pimpinela. Una parejilla se me quedaba viendo. Padre, ¿usted no se ha oído cantar? Le digo, no, no. Y cada vez que lo veo. Adiós, pimpinela. Saben que es un grupo que canta por ahí. Una parejita. Adiós, pimpinela. Y me dice, padre, ¿usted nos ha visto? ¿Nos ha oído cantar alguna vez? Le digo, no, no los he oído cantar. Pero los he oído, los he oído pelear. Y más te odio y más te quiero. Y te hago daño y luego me arrepiento. De ahí, hermano. Se nos pierde la perspectiva de que la familia tiene que estar unida. Todo esto lo ven los niños. Trabajo con niños de toda mi vida. Y para ahí hasta el último día en el nombre del Señor. Y cómo sufren los niños de ver a su papá, a su mamá. Un niño no está capacitado para ver a su mamá por allá. Y su papá por acá. ¿Cómo sufren los niños? Bendigo Dios por los hogares uniparentales. Onde está solo la mamá o solo el papá. Pero que falta hace esa complementaridad. Los sexos no son contrarios. Son complementarios de esa unión maravillosa. Toda la creación. Es más, hasta los que piensan distinto. O practican una vida distinta. Ocuparon de un papá y una mamá para nacer. En la naturaleza misma que Dios nos da. Sin ofender ni humillar. Pero en la realidad. Bueno, hoy queridos hermanos. Se nos da algo extraordinario. Nos dice la palabra que la Virgen se fue. Apenas le dije al ángel. Que iba a ser madre de Dios. ¿Cómo no conozco el Espíritu Santo? Una vez más aparece el Espíritu Santo en la Biblia. Como en el Génesis. Recuerdan. Tuviera caos y oscuridad. Y un pronto a otro apareció el Espíritu de Dios. Y dijo Dios haya luz. Cuando viene el Espíritu de Dios. Nos da luz. Nos da alegría. Esperanza. ¿Qué es lo que le hace falta a este mundo? Decía el Papa Pablo VI. Y ahora el Papa Francisco. Le hace falta el Espíritu Santo. ¿Para qué? Que nos da alegría. El Espíritu nos da alegría. Nos hace fuertes en la debilidad. En mi fragilidad. Se muestra su fortaleza. En mi tristeza. Él me hace alegre. Él me hace feliz. Él hace que yo muera. Mi hijo mismo. Para que pueda vivir para los demás. Cambia la letra. En lugar de vivir para ti. O para sí. Para sí mismo. En lugar de vivir uno para sí. Empieza a vivir para ti. Ya usted se olvida. El apóstol Pablo lo dice tan lindo. Ya yo no soy el que vive. Ahora es Cristo el que vive en mí. Cuando usted vive para usted mismo. Usted tiene una espiritualidad de yo-yo. Yo digo a veces a los jóvenes. Aquí en Cristo Rey. En las diferentes sedes. En las siete provincias. Y también estamos en Caragua. En Guatemala. Donde estamos. Donde quiera que vamos. Usted no tenga la espiritualidad del yo-yo. Yo mando. Yo digo. Yo hago. Yo soy el papá. Yo soy la mamá. Yo soy el hermano mayor. Yo soy toda la plata. Yo soy el que me pago. Yo soy el del aguinaldo. Yo, 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 yo. Corte esa manila hermano. Corte esa manila. Y diga. Ya yo no soy el que vive. Ahora es Cristo el que vive en mí. Entonces usted deja de ser juegue vivo. Orgulloso. A mucha gente se le sube a la cabeza. Se le sube a la cabeza puestos. Un día de estos viene a gente. Y todo frufo. A todos. Se les olvida. Que ahorita van para la casa. Se les olvida. Que al riero somos. En el camino andamos. Hoy somos. Mañana no sabemos. El mundo da tantas vueltas. Que no han ido a un hospital. Uno para conocer la vida. Y quiere ir a tres lugares. A un hospital. A la cárcel. Y al cementerio. Ahí usted descubre. En la cárcel. El don de la libertad. Y no digo que tenga que ir por dentro. Ir a visitar. Pero hay que ir a visitar. A las personas de la cárcel. Para que vean. Y se valore la libertad. Hay que ir a un hospital. Para valorar. La salud. En un hospital. Usted le pone una bata. Que a ese ni le queda uno. Hermano. Y amárrensela como puede. Verá. Y lo jalan para allí. Para acá. Y usted. Y ahí va. Para que vaya a un hospital. Para que valore usted. La vida. La salud. Y vaya a un cementerio. Para que usted valore la vida. Esos tres lugares. Nos hacen sabios en la vida. Bueno queridos hermanos. Hoy tenemos un texto maravilloso. Aquellos días. María se fue camino. Después que recibió. La presencia del Espíritu. Se fue con prontitud. El Espíritu Santo. Nos llena de alegría. El Espíritu Santo. Nos hace siervos por amor. Hágas en mí. Según tu palabra. La Virgen. Me ejemplo. La llena del Espíritu Santo. Escucha la palabra. Es visitada por un ángel de Dios. Hermano. Cuando usted y yo. Abrimos de corazón. El alma. El Espíritu. A la palabra de Dios. Dios nos envía ángel. Nos envía profeta. Nos envía siervos. Nos envía sacerdote. Nos envía pastores. Nos envía catequistas. Evangelizadores. Que nos hablen. De Dios. Y usted tiene que escuchar su voz. Hágase en mí. Según tu palabra. Y así se hace el plan de Dios. Escucha la palabra. Dos. Se pone con prontitud. De su prima Santa Isabel. Le dijeron que su prima Isabel. Estaba encinta. A pesar de su condición. De mujer estéril. Inclusive a muy alta edad. Está encinta. La Virgen dice. Ocupa ayuda. Y se fue. A la región montañosa. En medio de la prueba. La dificultad. Las cosas son difíciles. Para estos eventos. De la fiesta. Estos días. 35 mil niños. En medio de pandemia. Igualmente el año pasado. 21 años. En medio de dificultades. Y demás. A la región montañosa. Donde prueba. Dificultad. Hay que luchar. Hay que luchar. ¿Por qué tenemos que luchar. Tanto por las obras sociales. En la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos. Que tienen mucho. Pero no dan nada. Me decían un día. Padre usted seguramente. Muchos millonarios. Que le ayudan. Le digo. Con las dos manos. Tal vez con una. No. Si un poquito más. Si hay. Ahora seis o siete. Que me ayudan. Pero los que me ayudan. Son los pobres. Mil a mil. Mil a mil. Esos son los que me ayudan. Un montón de miles. De miles de amigos. Eso sí. En los hermanos. Ya de verdad. No hay Facebook de juguete. No. De verdad. Que ayudan. Que están. Que los ves. Que los saludas. Eso es Navidad. Bueno. Queridos hermanos. Y viene humildemente. La Virgen. Y se va con prontitud. ¿Y qué pasa? La que escucha la palabra. Y la pone en práctica. ¿Qué lleva? El gozo. A los lugares donde va. Así es. Si usted escucha la palabra. Y la pone en práctica. Donde usted va a visitar. Usted va a llevar alegría. Usted nunca. La persona que tiene. El espíritu en su vida. No llega nunca a ningún lado. Con las manos vacías. Y cuando digo eso hermano. No estoy pensando. Que usted lleve. Ni siquiera juguetes. O tamales. O regalos. O ropas. A su familia. La Virgen María. ¿Sabe qué llevó? La salvación. Y la alegría. No dice que le llevó. A su prima Isabel. Ni dijo. Te mandé un whatsapp. Para saludarte. Ni te subí en el Facebook. Las felicitaciones. Que me di cuenta. No. No le llevó juguete. No llevo nada. ¿Sabe qué le llevó? La alegría de Jesucristo. A tal punto. Que Isabel. Se llenó. El Espíritu Santo. ¿Qué hace usted? Llevando tantas cosas. Y no llevamos alegría. ¿Qué haría yo con decirle a los niños? Ahí están todos los juguetes. Y no los amo. Y los regaño en misa. Y saco a la pobre mamá. Porque lloró un chiquito. Entonces diríamos que como Judas. Como un platillo discordante. Diría la palabra. No señor. Primero la misericordia. Con los niños. Dejad que los niños vengan a mí. No se los impidan. Porque de ellos es. El reino de los cielos. Misericordia quiero. Y no sacrificios. La Virgen. Fue. Con prontitud. No llevaba nada en sus manos. Pero llevaba todo en el corazón. Quizás en esta Navidad. No tengas que regalar. Humanamente hablando. Me refiero a una refrigeradora. Una cocinita. Un reloj. Un carrito. Una muñequita. Pero si tienes a Jesucristo. Vas a llevar la salvación. En ese hogar. Si usted es una persona de paz. Cuando usted llega a una casa. Y usted es una persona de paz. Su paz. Llegará a ese hogar. Por eso la Biblia dice. Cuando lleguen. Saluden. Y la paz del Señor. Sea con ustedes. Si esa gente es de paz. Sobre ellos posará la paz. De lo contrario. Se regresa a ti. Pero la paz. La palabra que uno desee para allá. Nunca será en vano. Dice el capítulo 10. De. El capítulo 55. Dice Isaías. Dice la palabra. Que así como la baja. La lluvia desde el cielo. Y la empapa. Y la fecunda. Así es. La palabra de Dios. No regresará vacía. Sin haber hecho aquello. Para lo cual. Fue enviada. Hermanos. Así es la palabra de Dios. Pues Isabel. Hoy recibe una visita maravillosa. Y se llena tanto. De la alegría. De la Virgen María. ¿Quién le avisó? ¿Quién le mandó un whatsapp? ¿Quién le mandó un telegrama? ¿Quién le mandó nada? ¿Quién soy yo? Para que me visite. La madre de mi Señor. Atravesó montañas. Valles y praderas. La Virgen. Ayudar. Cuando usted quiere ayudar. No le importa horario. Ni nada. Todavía estamos en tiempo de ayudar. Necesitamos todavía. Yo aprovecho para decir. Necesito todavía mucha ayuda. Me están haciendo falta. Ya estamos en el estadio nacional. Muy bien. Pero me falta Punta Arenas. Nos falta Isla de Chira. Nos falta Guanacaste. En Guanacaste. El estadio Bactodano. En Punta Arenas. El estadio Lito Pérez. Vamos para la Isla de Chira. Lanchas, helicópteros. De todo. Necesitamos mucha ayuda. Como María. Como María. Ser mariano. Y esto para católicos. Y no católicos. Hay que imitar a la madre de mi Señor. La misma Isabel dice. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Le da reverencia a la Virgen. ¿Quién soy yo? El mismo ángel cuando entra y dice el Evangelio de Lucas. Que el ángel entró en presencia de María. En María hay una presencia. La presencia virginal es la madre de Dios. No es cualquier mujer. Como decía. Es como cualquier mujer. A ver. ¿Cuál mujer ha dado a luz al Salvador? ¿Cuál mujer lo ha dado por obra y gracia al Espíritu Santo? Me la traigan. ¿Dónde está la única? Por eso es que la palabra desde el principio nos habla de María. Por reinimistad le dice Dios a Satanás. En mi está entre ti y la mujer. No las mujeres. La mujer. María es la mujer. Mientras tú le hieres su calcañar. Ella te estrepará con su estirpe en la cabeza. Y en el Apocalipsis capítulo 12 de Lucas. Es muy lindo cuando la Virgen. Acabamos de celebrar la Inmaculada. ¿Verdad? La gritería con mis hermanos nicarabenses. Dice más. Ok. Acabamos de celebrarla. Bueno. Le hace el Apocalipsis capítulo 2. Donde dice que al final de los tiempos se abre el cielo. Y apareció el santuario. Que lindo. En el cielo hay un santuario. Que acomodarse en este templo. El tiempo. Ir al santuario. El templo. En el cielo hay santuario. Apareció el santuario. Y se abrió. Y apareció una figura de una mujer portentosa. ¿Qué dice? Portentosa. ¿Débilo o poderosa? ¿Qué suena? Portentosa. Poder. ¿Verdad? Llena de poder. Dice con la luna vestida de sol. Con la luna bajo sus pies. Coronada. La que se dijo esclava en el cielo es coronada. Aleluya. Para que se cumpla la profecía de ella misma. De río del trono a los poderosos. Pero en la alteza de los herodes. Y todo el mundo. Dándole culto y veneración a los herodes. Así hoy mucha gente le da culto a los herodes. Todos esos herodes pasan. Pero los que son como María. Reinarán. Así es. Con María. Con Jesús. Se reina. María que se dijo esclava. Aparece en el apocalipsis. Coronada. Con la luna bajo sus pies. Vestida de sol. ¿Qué significa? Del día y de la noche. Reina y señora de todo lo creado. Coronada. La que es esclava. Dios corona. Para que se cumpla la profecía. Derriba del trono a los poderosos. Pero en alteza a los humildes. A los hambrientos. Los colma de bienes. Y a los ricos. ¿Saben qué? Eran en Cristo Rey. Van jalando. Así es hermanos. Así es. Así es hermanos. Todo tarde o temprano. No pasará. Mala palabra de Dios. No pasará. Isabel que dice. ¿Quién soy yo? Aleluya. ¿Quién soy yo? Para que me visite. La madre de mí. Se llena. ¿Y qué dice? Que lo hizo. Llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Llega a la familia. La recibe Isabel. ¿Y quién saltó de gozo? Juan el Bautista. Juan el Bautista. El precursor del Señor. Hoy lleno de gozo. Salta en el vientre. Dice. ¿Quién soy yo? Que me visitara la madre de mi Señor. Apenas llegó. Tu saludo a mi oído. Diga. ¿Qué poder de María? Claro. La que logró el milagro. En Cana de Galilea. No ha llegado mi hora todavía. Le dice Jesús a la Virgen. Y nada más se va la Virgen. Hagan lo que Jesús os diga. ¿Por qué ella se dio ese lujo? ¿Por qué? Porque no es Sergio Valverde. Ni es Susana. Ni es Carlos. Ni es Daniel. Ni es Olga. Ni es Francisco. En la Madre de Dios. Hay un mandamiento que dice. Honrarás a tu padre. Y a tu madre. En la cruz. Que hace Jesús padre. En tus manos encomiendo. Mi espíritu. Al padre. Hijo. Y a tu madre. El cuarto mandamiento. Hoy celebramos una fiesta. Muy mariana. Porque nos acercamos a la Navidad. Y la Navidad es María. Católicos y no católicos. Si amamos la escritura. Si somos fanáticos. Nos peleamos. Perder el tiempo. Me peleo contra la droga. Contra la corrupción. Contra los choriceros. Por ahí si les doy duro. Pero contra religiones. No. Los cristianos. No estamos divididos. En mi concepto. Estamos distribuidos. Unos por aquí. Otros por allá. Por la guerra. Es contra Satanás. Y sus seguidores. Verá. Así que. Hoy la Virgen. Llena de gozo. Nos enseña. Ella misma. La llena de gracia. Y dice. Que es aquella. Vestida de sol. Con la luna bajo sus pies. Coronada de dos estrellas. Que dio a luz. Un hijo. Un hijo. Dice la palabra. Como dice ella. 7.14. Dios mismo. Les dará. Una señal. Dios mismo. Les dará una señal. La señal. Será. Una virgen. Que estará en cinta. Y dará a luz. Un hijo. Dice la profecía. Muchos dicen. Un montón de hijos. ¿Dónde están? El montón de hijos. ¿Cómo van a negar la virginidad? Que era el signo. Del milagro. El nacimiento. Ese es el signo. Prolongado. De los tiempos. La virginidad. No. Por fanatismo. Si hay gente. De contra. Llevar la contraria. La iglesia católica. Que nos equivocamos. En muchas cosas. Claro que sí. Yo el primero. Pero. La virginidad. Es signo. De espiritualidad. La virginidad. Es signo. De revelación. Es la señal. De los tiempos. La virgen. Estará en cinta. Y dará a luz. Un hijo. Y le pondrá por nombre. Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. En el apocalipsis. Cerro con esto. Aparece la virgen. Coronada. Vestida de sol. Con la luna. Bajo sus pies. Y dice. Que la que dio. Dos luz a un hijo. Gobernó con ceto de oro. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Qué lindo ver a la virgen. La esclava. Ahora reina. En cambio. El rey Herodes. Y todos esos. Ni siquiera se sabe. Yo no les puedo solicitar. En el infierno. Pero con la barra. Que le hacían al maligno. Lo más seguro. ¿Por qué? Se cumplen las escrituras. Y el que tenga oídos. Que oiga. El que sirve al diablo. Conllevárselo le paga. Quien sirve al diablo. Por eso no se guíen ustedes. Por modas. Ni por ideología. Ni por tonteras. Agárrese fuerte la palabra. Y usted por ideología. Si por nada. Usted se deje vencer. Ni convencer. Usted agárrese fuerte. La palabra de Dios. Que las ideologías. Y las nuevas. Pasarán. La palabra de Dios. No pasará. Que así sea. Amén. Amén. Y amén. Señor. Vamos en este momento. Queridos hermanos. Entrar un instante. A la oración. La palabra ha sido. Proclamada. La palabra ha sido. Predicada. Ahora la palabra. Orada. Señor. Tú tienes. Palabras de vida eterna. A quien vamos a acudir Señor. Hoy la palabra le dice a María. Bendita tú. Entre todas. Las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Quien soy yo. O yo como sacerdote. Quien soy yo. Para hablar de la madre de Jesús. Quien soy yo. Para hablar. Para estar con María. Cuando el mismo ángel. Dice que entró en presencia de María. Y le digo. Le dijo. Haritenomene. Alégrate. El Señor está contigo. Ella no tenía por qué sentirse triste. Como uno cuando. Hay alguna situación de Dios. Y sentimos que estamos en pecado. Nos da vergüenza. Nos sentimos triste. El ángel le dijo. Alégrate María. El Señor está contigo. Eres bendita. Isabel. Llena del Espíritu Santo. Dijo. A vos en grito. Gritando. No que alguna gente. Que se inicie. Bendita eres. O a la cara. Bendita eres. No hermanos. Somos loras. Nosotros no repetimos. Actualizamos. Bendita eres. Entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto. De tu vientre Jesús. Gracias Señor. Por la presencia de María. En la iglesia. Ayúdanos Señor. A cada día. De nuestra vida. Saber aprovechar. El don maravilloso. De que tenemos un padre. Pero que tenemos una madre. No estamos huérfanos de madre. Jesús en la cruz. Nos enseñó. Padre. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Y a María. Juan el discípulo amado. He ahí a tu madre. Mujer. He ahí a tu hijo. Gracias Dios. Por dejarnos a María. Como madre de la iglesia. Madre mía. Ayúdanos Señor. A ser agradecidos. Y a vivir más de las escrituras. Y así podremos vencer. Da tan tontera. Tanta ideología. Tanto deseo de muerte. Que en el último día. Triunfaremos contigo. A ti la gloria. El poder y la alabanza. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Hermanos. Digamos todos juntos. En este día maravilloso. Creo en un solo Dios. Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor. Jesucristo. Hijo único de Dios. Nació del Padre. Antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. De Dios verdadero. Engendrado. No creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres. Y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado. En tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración. Y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia. Que es una santa. Católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Y amén. Hermanos sigamos orando. Pidámosle al Señor. Que en su infinita misericordia. Escuche las oraciones. Suyas y mías. En este momento. Con la oración. De los fieles. Nos unimos todos juntos. Y vamos a claro intención. Vamos a decir. Que seamos dóciles. A tu espíritu. Que seamos dóciles. A tu espíritu. Por todos los bautizados. Para que mostremos. Nuestra gratitud a Dios. Con una vida cada vez más dispuesta. A cumplir su voluntad. Roguemos al Señor. Que seamos dóciles. A tu espíritu. Por quienes enfrentan. Un momento de dolor. Para que no duden. De la cercanía. Y el auxilio de Dios. Que siempre protege. Con solicitud a su viña. Roguemos al Señor. Que seamos dóciles. A tu espíritu. Por quienes. Se sienten seguros. De sí mismos. Para que contemplen. E imiten a María. Que comunicó. El gozo. De la salvación. Porque supo. Confiar en Dios. Roguemos al Señor. Que seamos dóciles. A tu espíritu. Para que el Señor. Suscite en el corazón. De muchas personas. Que nos pueden ayudar. Para que nos regalen. Lo que nos hace falta. Ni siquiera plata. Pedimos más comida. Para ir a todos estos días. Que nos faltan. Todavía cuatro provincias. Que visitar. Para que podamos llevarle. A todos los niños. Y a sus familias. Un diariocito de comida. Para esta Navidad. Roguemos al Señor. Que seamos dóciles. A tu espíritu. Todas estas intenciones. Las de todos los que están orando. En este momento. Y las del Papa Francisco. Las oraremos Padre. En tus manos. Por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Presentamos al altar. Los dones del pan y el vino. Cantemos con alegría. Hoy más que nunca. Ocupamos tener una fe. Como un granito de mostaza. Para poder actuar. En el nombre del Señor. Si tuvieras fe. Como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe. Como un granito de mostaza. Dígalo. Eso dice el Señor. Tú le dirías. A las montañas. Muévanse. 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 Tú le dirías. A las montañas. Muévanse. 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 Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Y las montañas se moverán. Se moverán. Se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Se sanarán, se sanarán Sánense Oren hermanos para que este sacrificio de oración y alavance medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alavance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Que santifique Señor estos dones colocados en tu altar el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor Amén Iglesia el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor que se nos notemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por medio de Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente El mismo es quien nos dice ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza Por eso con los ángeles con los ángeles con los tronos y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Iglesia Iglesia Santo, 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 santo Dicen los gerubines Santo, 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 santo Es nuestro rellave Santo, 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 santo Alábe a Dios, alábe a Dios, déle gloria Alabanza, cante sin cesar Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, No, no, no va a pasar, no, 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 no va a pasar. Bendito el que viene, bendito sea Jesucristo, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David, Hosanna en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene, en nombre del Señor, Bendito el que viene, en nombre del Señor, Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, Cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques, Estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, Voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió, Y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todo de él, Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tres veces santo, tres veces santo, es mi salvador, Tres veces santo, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, Y dando gracias de nuevo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Cuando tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes, Y por muchos para el perdón de los pecados, Hagan esto en conmemoración mía, aleluya. Tres veces santo, es mi salvador, Tres veces santo, es mi salvador, Tres veces glorioso, Tres veces glorioso, Tres veces glorioso, Es mi salvador, Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida, Y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia, Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, Congregue en la unidad, A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, Acuérdate Señor de tu iglesia, Extendida por toda la tierra, Y aquí congregada en el día en que Cristo ha vencido la muerte, Y nos hecho partícipe de su vida inmortal, En plena comunión con tu servidor el Papa Francisco, Con nuestro arzobispo Monseñor José Rafael Quirós Quirós, Subispo auxiliar Monseñor Daniel Blanco, Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Padre, Lleva la iglesia a la perfección por la caridad, Tiene los deseos y súplicas de esta gran familia, Sus intenciones y las mías, Puestas en las manos de Jesús. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos, Que durmieron en esperanza de la resurrección, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Y ten misericordia de todos nosotros, Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, A través de los tiempos como San Martín de Porres, Que merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas, Por Cristo con Él y en Él, A ti Dios Padre omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos, Amén, Por los siglos de los siglos, Amén, Y por los siglos de los siglos, Amén, Confiando en un Dios que tiene poder para salvarnos, Para calmar la tempestad, Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Líbranos Señor de todos los males, Y concedernos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de tu aperturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida, De nuestro Salvador Jesucristo, Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paso, Dejo, Mi paso, Doy, Señor no tengas en cuenta nuestros pecados, Mira la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Conceder a tu iglesia, La paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, Amén, Que la paz del Señor, Este siempre con ustedes, En Jesucristo Rey de Reyes, Señor de señores, Dao la paz, Shalom, La paz, La paz, La paz en familia, En casa, A los priados de libertad, A los que sufran, A los enfermos, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, En piedad de nuestras almas, Y concédenos la paz, En piedad de nuestras almas, Y concédenos la paz, Allí está el Señor, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichoso nosotros invitados, A la cena del Señor, Señor, Yo no soy digno que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Bastará para sanarme, Cuerpo y sangre de Cristo, Guarden nuestra alma, Para la vida eterna, Amén. Jesús, Creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, Con tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad, Quisiera recibirte sacramentalmente en este momento, Mas no pudiendo ser así, Te pido que vengas espiritualmente a mi corazón, Y como si ya te hubiese recibido, Mi corazón y mi alma se llenan de alegría, No permita, Señor, Que jamás me separe de ti, Amén. El burrito sabanero está listo, Mira a la derecha, Camino de Belén, Con mi burrito sabanero, Voy camino de Belén, Con mi burrito sabanero, Voy camino de Belén, Si me ven, Si me ven, Voy camino de Belén, Si me ven, Si me ven, Voy camino de Belén, El lucerito mañanero, Ilumina mi sendero, El lucerito mañanero, Ilumina mi sendero, Si me ven, Si me ven, Voy camino de Belén, Si me ven, Si me ven, Voy camino de Belén, Con mi cuatrico, Voy cantando, Mi burrito va saltando, Con mi cuatrico, Voy cantando, Mi burrito va saltando, Si me ven, Si me ven, Voy camino de Belén, Si me ven, Si me ven, Voy camino de Belén, Tuki, 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 Tati, Apúrate mi burrito, Que ya vamos a llegar, Tuki, 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 Tati, Apúrate mi burrito, Vamos a ver a Jesús, Oremos, Habiendo recibido esta prenda, De redención eterna, Te rogamos Dios Todopoderoso, Que cuanto más se acerque el día de la festividad, Que nos trae la salvación, Con tanto mayor fervor, Nos apresuremos a celebrar dignamente, El misterio y el nacimiento de tu Hijo, El que vive y reina, Por los siglos de los siglos, Amén, Siéntense un momentito, Antes de parar unos avisitos, Antes de la bendición, Bueno quiero decirles, Agradecerle a toda la gente linda, Que nos ha ayudado, Todos estos días, De todo corazón, Gracias, 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 Recuerde que usted puede ayudarnos, En el 83, 67, 7 mil, 83, 67, 7 mil, Hemos empezado las fiestas de Navidad, Ya el viernes pasado, Estuvimos en Limón, Al Telire, Brey, Botúa, Piedra Mesa, Arriba, Piedra Mesa, Abajo, En diferentes zonas, A más de 10 comunidades, Que llegamos a mil niños, Para la gloria de Dios, En toda la zona del Talamanca, También en Limón Centro, También en la barra de Parismina, En Lanchas, Un lugar por el corte, Nosotros por Lanchas, Cubrimos ya la zona atlántica, La labor cumplida, Ahora el día domingo 19, Estadio Nacional, San José, Cartago, Heredia, La Juela, El gran área metropolitana, 20 mil niños, En diferentes horarios, Mañana y tarde, Para 20 mil niños, Gracias por su colaboración, Pero todavía nos queda más, Ahora el martes próximo, Guanacaste, Estadio, Edgardo Baltodano, Y también en Liberia, Tilarán, Y en la Junta de Avangares, El martes 22, El miércoles 20, El martes 21, El miércoles 22, Punta Arenas, En el centro, Estadio Olito Pérez, Y en la isla de Chira, Para la gloria de Dios, El jueves 23, Upala, Gimnasio Municipal, Y el viernes 24, Aquí en la sede, Y las obras del Espíritu Santo, Cerrando con 35 mil niños, Con todos los distanciamientos, Los aforos permitidos, Los permisos, Las pólizas, Todo como lo hemos hecho, Por 21 años consecutivos, Si no regala la gracia, Estaremos llegando, Pero quiero hacer, Una petición, Vean que me falta, Guanacaste, Punta Arenas, Upala, Bueno, Estamos más todos los de, Estadio Nacional y demás, Por favor, Ayúdenos, Por favor, Ayúdenos, 83, 67, 7 mil, Quiero decirles, Que se nos quedó, Algunos chanchitos, Que es para comida, Todavía usted puede recoger, Su chanchito, Solicítelo, A través del Facebook, De obras del Espíritu Santo, O también, En el 83, 67, 7 mil, Pídalo, Se lo hacemos llegar, Hasta electrónico, Para que usted me ayude, 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 A recoger, A recoger, De esa manera, Usted ayude, Quiere donar un juguete, Y demás, No puede ir a nuestras sedes, En las siete provincias, Usted encuentra lugar, Usted puede adoptar, Adopte un chanchito, No se me haga el chancho, Llévese su chancho, Adopte un, Un, Chanchito, Bueno, Quedaron chanchitos, Pero también me quedaron, Unos cuantos afiches, Estos cuantos afiches, Me quedaron unos 20 afiches, De, Con 100 papelitos, 50 rosado de niñita, 50 celeste de chiquito, Para que usted me ayude, Para que usted me ayude, Con los cartones, Piano, El 83, 67, 7 mil, Porque estos son juguetes, Que si no los recojo, Quedarían dos mil niños, Sin juguetes, Así que, Me están haciendo falta, Todavía varios juguetes, Para que usted nos ayude, El 83, 67, 7 mil, Ya sabe, Para las siete provincias, Sin diferencia de nacionalidad, Sin diferencia de religión, Y demás, Y también ocupa, Rodos fijores azúcar, 58 toneladas de arroz, Ocupamos por mes, Ya sabe, 52 de frijoles, Y así sucesivamente, De más productos, Ayúdenos, Porque no solamente, Estamos dándoles, Sino que a la gran mayoría, De las familias, A las más pobres, Entre las pobres, Llegando a 10 mil familias, Con 10 mil diarios, Para esta navidad, Ocupa arroz, Frijoles, Ni siquiera le pido la plata, Venga a las trasedes, Y deja arroz, Frijoles, Y nosotros nos encargamos, A llevárselo, A la gente más necesitada, 83, 67, 7 mil, Siempre móvil, Y a la vez es un whatsapp, Quedó atento, Ojalá me manden a decir, Yo, Padre, Tengo, Y si usted no puede traerlo, Nosotros mandamos a traerlo, Nosotros mandamos a traerlo, Con gente identificada, Y con carnet, Con carnet identificada, Y por favor, Que le hagan el recibo oficial, De la asociación, Porque ya, Hemos encontrado dos personas, Que andaban aprovechando, Si eso no se vale, Bueno, Así que, Y recuerde, Nos hace falta todavía un lote, Si alguien tiene algún terreno, Algún lugar, Le ayudamos a segregarlo, O algo así, Dónenlo, Para poder construir una escuela, Más grande para los niños, Y ahora vamos con un proyecto, Muy lindo, De una piscina gigantesca, Que quiero hacer para los niños, Pero ocupo su ayuda, Lo ocupo para el próximo verano, Para que los niños vengan, A tener clases de natación, Ya estamos dando música y demás, Fútbol y demás, Ahora vamos con una piscina, Que la que tenemos es muy pequeña, Vamos con más grandes, Usted nos puede ayudar, 83, 67, 7 mil, 100 mil beneficiarios, De los cuales 75 mil son niños, Más de 10 mil familias, Eso es nuestra obra, Con esta última misa, Del año por parte nuestra, A través de los medios, Diferentes medios de comunicación, Agradecemos a todas las personas, A las televisoras, Y redes sociales, Que nos han acompañado, Gracias por su oportunidad, Terminamos el año, Habiendo presentado, A todas las instituciones, Tanto Hacienda, Al Ministerio de Justicia, Para la Declaratoria de Utilidad Pública, Al PAN, Y a la Junta de Protección Social, Todo debidamente auditado, Todo debidamente cumplido, Los tiempos, Los derechos, Y todo debidamente documentado, Celebramos un año, En medio de nuestra pequeñez, Fragilidades, Y seguro con muchas cosas, Que mejorar, Pero mirándole a los ojos, Podemos decirles, Feliz Navidad, El Señor, Este con ustedes, Y con tu espíritu, Y la bendición, De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Familias, Y les acompañe siempre, Amén, A dar testimonio, Que Jesús, En Navidad, Podéis ir en paz, Demos gracias al Señor, Hay un aire navideño, Aleluya, Y los niños hacen bailes, Aleluya, Sus cantos brindan, Al recién nacido Rey, Amor y alegría, Nos vino a traer, Hey, 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 La, 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 Hey, 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 Aleluya, Hey, 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 La, 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 Hey, 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 Aleluya, La Santa Misa, Se produce bajo las estrictas medidas, De los protocolos y lineamientos, Establecidos por el Ministerio de Salud, Con el fin de salvaguardar, La salud de nuestro personal técnico, Y los correspondientes participantes, Gracias a todos. ¡Gracias!